El lunes próximo pasado se cumplieron 100 años por parte del Honorable Congreso Nacional del dictado de la ley número 9143, el primer instrumento legislativo para combatir la trata de personas conocida como la ley Palacios, como así se denominó con el paso de los años vinculada a la trata de blancas, como se expresaba en aquellos tiempos, y de la rufianería. La verdad, señor Presidente, que sobre Palacios mucho se ha escrito, cualquier semblanza diría que era un extraordinario político, legislador, abogado, hombre de letras, intelectual, profesor universitario, y la verdad que para aquellos que hemos seguido su trayectoria, hemos abrevado en su intelectualidad, tenemos el absoluto convencimiento que se ha quedado corto, porque Palacios fue una de las personalidades más extraordinarias que ha tenido nuestra patria durante el siglo XX. Primer diputado socialista de la Argentina y de América Latina, Palacios asume su banca en 1904 con sólo 25 años de edad, cuando derrota a los conservadores, siendo candidato por un circuito uninominal, en este caso de la boca, y todavía queda para las crónicas de la historia política argentina, ese grito de guerra, esa consigna con que los trabajadores portuarios, con que los hombres y mujeres de los conventillos, que eran un poco el sujeto social que seguía la trayectoria de Palacios, le puso a esa campaña electoral con la consigna la boca ya tiene dientes, que era con la que de una manera u otra se llevaba adelante una campaña electoral hace ciento y pico de años en la historia política argentina. Gran militante desde la cátedra de los principios de la reforma universitaria de 1918, que difundió dentro y fuera de Argentina, estudioso de los problemas sociales, volcó en algunos de sus libros muchísimos trabajos de investigación que aún hoy son consultados. Para aquellos que estamos formados en derecho, siempre tenemos presente que para recibirse de abogado presenta una tesis célebre que aún hoy forma parte de la historia jurídica y social de la República Argentina llamada la miseria de la República Argentina, que en ese momento fue rechazada por las autoridades universitarias por atentar contra las instituciones, ya que en ellas se planteaba textualmente que ni la miseria ni la eventual violencia de la clase trabajadora tenían algo de accidental, sino que era el producto lógico y necesario del desarrollo de la sociedad capitalista. A pesar de ese rechazo de las clases dominantes, esta situación no lo desmoraliza y en tiempo récord otra tesis que se llamó quiebra de las empresas es la que lo empieza nuevamente a distinguir y que coloca en la chapa de sus estudios jurídicos algo que como abogados todavía nos tocan los más sensibles, esa placa aún está guardada en un museo de la República Argentina donde bajo su nombre había colocado una leyenda que decía, abogado, defiende gratis a los pobres. Palacios ha sido considerado entre otras cosas como uno de los oradores más extraordinarios que dio el Parlamento de la República Argentina. La ley 91.43, que es el motivo de este reconocimiento, una ley que ha sido largamente invocada cuando hace muy poco tiempo esta unicameral de la provincia de Córdoba trató precisamente la ley provincial de lucha contra la trata, ubicó a la Argentina en la vanguardia legislativa de la época y no solamente a Argentina sino también a todo el continente americano. En reconocimiento a la ley Palacio desde 1999, se adoptó el 23 de septiembre del cual hace dos días se cumplieron 100 años como el Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Personas por la Coalición Internacional de la Lucha contra el Tráfico de Mujeres. Claro está, como aquí se ha dicho, la trata es un problema mundial que constituye una clarísima violación a los derechos humanos. La iniciativa de Palacios, Presidente, propuso una importante reforma en el Código Penal Argentino. Sostenían que estos delitos debían incorporarse en el Código denunciando el tráfico que se realizaba en aldeas de Rusia con jóvenes incautas, como dijo Palacios en su intervención en el Congreso de la Nación, que luego traían a nuestro país para venderlas o encerrarlas en los prostíbulos como esclavas. Su proyecto, que fue aprobado sin modificaciones por ambas cámaras del Parlamento Nacional, amplió la definición de lo que en ese momento se conocía como trata de blancas e incorporó la corrupción de menores de ambos sexos y de mujeres adultas. De acuerdo a este texto normativo, los culpables serían condenados y los parientes, esposos o tutores perderían el derecho a la patria potestad sobre la mujer o la menor. Los rufianes extranjeros a su vez podían ser deportados y perderían la ciudadanía si eran reincidencias de la esclavitud blanca. Recordemos, señor Presidente, que por ese entonces reinaba en Argentina la organización criminal Sui Migdal bajo la aparición de una sociedad judía de socorros mutuos con un manejo de aproximadamente 2.000 prostíbulos y encaramada en el poder a través de muchos de sus clientes. Cerca de 3.000 mujeres, la mayoría jóvenes entre 16 y 25 años, eran recultadas particularmente en aldeas de Europa del Centro, en especial de Polonia, con promesas de casamiento y con esa argumentación eran traídas argentinas. Los padres, impulsados por la necesidad, aceptaban el noviazgo, por decirlo de alguna manera, de sus hijas, con un novio salvador que vivía en la Nueva América, en realidad se trataba lamentablemente y para mal de esas jóvenes muchachas, el rufián que venía de América. La boda debía realizarse en Buenos Aires donde terminaban cautivas en un burdel y eran iniciadas en el drama de la prostitución. En 1931, señor Presidente, instalada ya la primera dictadura militar, liberan a 105 de los procesados por la denuncia de Raquel Lieberman, quedando así impune el delito característica que se mantiene hasta nuestros días para los pocos casos de tratas con fines de explotación sexual que llegan a la justicia. Como testimonio y para ir cerrando mi participación, Presidente, traemos a colación en forma textual una parte de las cartas que recibió el diputado Palacios en su octogésimo segundo cumpleaños. Decía, usted no me conoce, doctor, pero soy de las tantas jovencitas que allá por 1914 salvó de las garras de lampa, viviera en casa de familia honesta que me darían educación. Y caí, no se imagina, doctor, lo que pasé. Me golpearon, me encerraron, me hicieron prostituta, estaba vencida, entregada, no conocía a nadie a quien acudir. Pero se levantó su voz y los explotadores se acobardaron. Tenían miedo de usted, de esa ley que había conseguido, la ley Palacios, como después la llamaría el pueblo. Usted, doctor, salvó a una joven inocentes. ¿Cuántas como yo se han salvado? A usted le debo todo. Gracias, muchas gracias. Hoy, presidente, queremos rendir homenaje y recordar en este marco a Alfredo Palacios. Gran orador, prestigioso político, para muchos un Quijote, quien sentó las bases para castigar con la fuerza de la ley el delito de explotación sexual y tráfico de mujeres y niños en nuestro país. Dije al principio que mucho se ha escrito sobre él, sobre quien tiene que ser un espejo donde mirarnos los legisladores de cualquier lugar de la República Argentina y de América Latina. Pero quizás quien mejor reflejó una semblanza de este extraordinario hombre argentino ha sido un autor, Víctor García Costa, quien escribió Palacios nunca se casó, no dejó descendencia, murió pobre, no conservó rentas ni fue propietario, pero nos leó su honestidad, transparencia y su coherencia entre las palabras y su accionar. Parafraseando a Berton Brecht, presidente, Alfredo Palacios ha sido uno de los imprescindibles de la historia argentina. Muchas gracias.